Con respuestas contundentes, aterrizadas y con argumentos viables, Liliana Botero de Cote participó en el conversatorio organizado por el Foro Social dirigido a los candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja. Amigos, eso me está llenando de conciencia, de un conocimiento exacto y donde no permitiré que ninguna persona llegue a quitarle un solo peso al presupuesto barranqueño. Para la candidata por el movimiento Barranca Bermeja Social, participar de estos encuentros es una experiencia que permite dar a conocer sus propuestas basadas en una cruda realidad, que lejos de ser promesas ilusionistas, lleva a la impronta del cumplimiento, legado y una palabra de mujer. Bueno, a Barranca Bermeja entera le quiero decir que sí, estuve aquí en un foro, participé, tengo Barranca en la cabeza, soy capaz de participar, lo que pasa es que para mí es mucho más importante el contacto con la comunidad. Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y fuerzas vivas de la ciudad hicieron un contexto dinámico de siete temas que afectan directamente a la ciudad, proyecto de modernización de la refinería, fertilizantes colombianos, salud, empleo, educación, comercio y agua potable. Lo que queremos es que se empoderen de los siete temas que para nosotros son importantes y obviamente se ve la diferencia de uno en otro, pero creemos que en el debate del 7 de octubre tendremos mucho más igualdad de todos ellos y va a ser un debate muy democrático, muy importante y que esperamos que toda Barranca Bermeja lo siga y sepa cuál va a ser el compromiso del futuro alcalde con los barranqueños. El pensamiento e ideología de Liliana Botero de Cote queda plasmado en un programa de gobierno en el que lo social es lo primero y el ser humano es una base fundamental del desarrollo adecuado de una sociedad.